Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos de la tierra que me vio nacer, de mis padres y de mis hermanos y del barrio que me vio crecer, la nostalgia me destroce el alma y quisiera volverlos a ver. El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar y entre llanto parece que miro a mi pueblo y a mi dulce hogar y también a mi madre bendita que sin duda por mí ha de rezar. Yo ansío con todo mi ser regresar a mi pueblo querido y mi Dios me lo ha de conceder pa' morirme allá con los míos. Es muy triste encontrarse ausente de la tierra donde uno ha nacido y más tristes y no están presentes los amigos y los seres queridos que el destino nos hizo dejarlos, mas del alma jamás ha podido. Yo he vagado por grandes ciudades, por sus calles rete bien alumbrado pero nunca he olvidado a mi pueblo y ni pienso olvidarlo por nada aunque tengan sus casas de adobe y una que otra calleja empedrada. Yo ansío con todo mi ser regresar a mi pueblo querido y mi Dios me lo ha de conceder pa' morirme allá con los míos. Gracias. 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 Gracias.